Estoy pensando, me estás empezando a gustar Yo no sabía que iba a pasar, esto te lo juro Pero a veces estas cosas son como una enfermedad Que te atrapa y tiene difícil cura Está pasando, me estás empezando a gustar Me estás empezando a gustar Sé que es cierto que estás empezando a gustar Es inútil luchar contra tal evidencia Podría tratar de ignorarlo y seguir con la rutina de mis días Sería salir a mirar a la ventana por si está pasando algo Está muy claro Me estás empezando a gustar Me estás empezando a gustar Te he buscado muchas veces y ahora no sé por dónde empezar Te diría lo que siento pero sé que así huirías de mí Me estás empezando a gustar 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 Gracias.